Como pediatra neumólogo he estado atendiendo por más de 20 años niños en mi práctica privada como en el ámbito hospitalario y he podido corroborar que hoy por hoy las enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar como causa de hospitalización y ausentismo escolar. Las principales razones para que esto esté sucediendo son básicamente dos. La primera es la necesidad de los padres y las madres de ir a trabajar, lo cual las ha obligado a dejar a sus hijos en guarderías, jardines infantiles y colegios donde adquieren fácilmente por contagio estas infecciones respiratorias. Y la segunda causa, la segunda razón es por lo que por lo general los niños menores de 10 años no ingieren las cantidades suficientes recomendadas y requeridas por el organismo que garanticen un crecimiento y un desarrollo adecuados para mantener una salud óptima. En la literatura médica internacional han sido publicados múltiples estudios que evidencian el valor de la vitamina C para mantener una buena salud, prevenir y disminuir el impacto de las infecciones respiratorias. La vitamina C no es sintetizada por el organismo y debemos obtenerla de la dieta, especialmente de las frutas y verduras. La vitamina C es esencial en la formación del colágeno, acelerando así la cicatrización de las heridas. Está demostrado también que potencia el sistema inmune para combatir infecciones virales y bacterianas. Regula también la producción y la liberación de histamina en los bronquios, disminuyendo los síntomas alérgicos, especialmente la tos. También nos ofrece una protección antioxidante, la vitamina C, para atrapar los radicales libres, moléculas que desestabilicen las membranas celulares. Quiero compartirles mi experiencia personal de cómo la suplementación diaria con vitamina C alivia los síntomas del resfriado común, acortando su curso y disminuyendo el número de estos episodios al año. No es lo mismo consumir una vitamina C sintética, elaborada en un laboratorio de la ciudad, de la cual el organismo utiliza el 30%, que consumir una vitamina C orgánica, obtenida de fuentes naturales, la cual es reconocida por el organismo como propia, siendo metabolizada y utilizada en un 100%. He encontrado en el amplio mercado de los suplementos nutricionales una única vitamina C orgánica, natural, elaborada a partir de una variedad de cereza llamada acerola, de la marca Nutralite, que además contiene fitonutrientes con todo su valor nutritivo. Soy Rubén Imelfart, pediatra neumólogo, y quiero hacerles un llamado de atención a los padres, pues estoy llevando a cabo una campaña de concientización para que suplementen correctamente a sus hijos con vitamina C, acerola masticable, ya que es la mejor opción y más económica que existe en el mercado. Muchas gracias y hasta pronto.